Es Ramiro Guzmán, que hoy viene disfrazado de cuervo, el que le canta. Si hasta en mi propia cara, coqueteabas mi vida. ¿Qué serán mis espaldas y yo preso por ti? Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida. Que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí. ¿Qué rumbo tomaste mi vida? ¿Qué puerta a tu paso se abrió? Que luna te espera angustiada, oyendo tu nombre, oyendo tu voz. ¿Qué labios te cierran los ojos? Los ojos que a besos se reen. Auroras que son puñaladas, pocas no matan, pero sí tu maldito querer. ¿Qué labios te cierran? ¿Qué labios te cierran los ojos? Los ojos que a besos se reen. Auro te cierran los ojos que a besos se reen. ¿Qué labios te cierran los ojos por ti? Mira Guzmán El Oriangato Oye Oriangato, ¿alguna vez le has cerrado los ojos a una dama con besos? No, que yo me acuerde no, 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 para qué te voy a decir que sí o para qué voy a presumir que sí, pero no, sería una mentira, no, creo que me acuerde que le hagas cerrado a una dama así y los ojos con besos, no, yo, no, no me acuerdo yo, este, no, francamente, yo creo que no Oye, me intriga entonces, ¿cómo conquistaste a tu esposa? Mira, en aquel tiempo Adela, este, ya hace bastante tiempo, ya hace como cuarenta y tantos años, fíjate que apenas te daban la mano, eh, apenas la agarrabas de la mano a la muchacha, eh, no, 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 y nada, no, 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 nada de besitos, ni no, 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 en aquel tiempo Y entonces, ¿cuándo le diste el primer beso? Pues yo creo que ya cuando me casé Ah, ¿cómo que tú crees? Pues sí Ni siquiera te acuerdas bien Pues casi, pues, casi, pues, hace tanto tiempo, nomás imagínate Cuarenta y tantos años A ver, este, no, que se va a acordar uno, este No, yo voy a hablar seriamente con tu esposa Pues sí, le preguntas, este, ¿qué? No Le di, este, eh, los primeros besos, a ver si se acuerda, este, pero pues, no, este, así es O sea, a lo mejor ni le diste nada Y es que no se dio cuenta porque el que cerraba los ojos era él Es que ya cuando estaba casado fue cuando ya su esposa abrió los ojos Dijo, ay, lo que me tocó Sí, ahí sí creo